Suele tener apariciones especiales en todo lo que son sus películas y demás. De hecho, en las últimas dos de Thor, interpreta y le pone la voz a un personaje. O sea, está un montón ahí. En What's Shadow, en What We Too Been The Shadows también aparece. Creo que hasta en la serie aparece posteriormente. En la de los piratas también. Él es el protagonista ahí directamente. Ahí está, exacto. Ahí ya directamente el protagonista. Se dirige a sí mismo. Sí, aparece un montón. Le gusta mucho figurar. Es muy figurete y nuestro amigo. Y es un hombre muy hermoso. Taika. No puedo creer que le dé tanto a Taika. Taika, estás casado con una mujer de mi edad. Llámame. Taika. Bueno, Taika Waititi, ¿por qué estamos hablando de Taika? Taika, para quienes no lo conocen, además de la serie esta de los piratas, que le gusta tanto a Romy, que le genera tantas cosas sexuales. ¿Cómo se llama la serie? Me olvidé el nombre. Flags Mean Death. Our Flag Means Death. Che, muy bien. Muy atento. Bueno, además de esa y de What We Do In The Shadows y estar detrás de las de Thor, de las nuevas de Thor, que le dieron como una lavadita de cara a las películas, ahora también tiene una nueva, es una nueva serie, una aventura de acción real que se va a llamar Bandidos del Tiempo. Se siente muy hook. No sé si podemos ver un pedacito del tráiler y la comentamos mientras lo vemos. ¿Qué les parece? ¿Podemos? Pero por supuesto. Pues dale. Ahí vemos quién la produce, no voy a decirlo para que no me digan que me andan pagando. Tiene esa cosita, ¿no? Muy de aventura de la familia, porque el protagonista es un niño de 11 años que es aficionado a las historias y a las aventuras. Y acá tenemos, como esto de onda Peter Panesco, de mundos de fantasía que llegan a la realidad para llevarte... El abrir el ropero e irse a otro mismo. A una aventura. ...de Narnia, la onda Hook, y ahí vienen de repente unos vikingos, no sé qué es eso que estamos viendo, pero algo así. Bueno, perfecto. Así que va por ese lado Lisa Kudrow es una de las protagonistas. Mirá qué timing, mirá qué timing apareció cuando lo dice. Explorcionado. Ya. Historia de 11 años, como decíamos, que se suma como recluta a este lugar, a este universo fantástico en donde hay piratas, ladrones, etcétera. Y recasteando bastantes personajes, por lo que veo un poquito de lo que fue Our Flag Men's Death, que le recordamos fue levantada la serie. La verdad, me derrumpieron el corazón. Fue la peor experiencia de mi vida. Si no me equivoco, es la de Stan Max. Esta no es de esa plataforma, como ya pueden ver en el tráiler. Tiene 10 episodios y se va a estrenar agenda en esta 24 de julio, con 12 episodios todas las semanas. Y ahí, como pueden ver, está creada por el Taika, por el amigo Taika. Pregunta muy importante. Sí, ¿cuál es? ¿Está Taika en algún momento? Es una excelente pregunta. ¿Saben que en el tráiler yo no lo vi? Pero Taika suele tener apariciones especiales en todo lo que son sus películas y demás. De hecho, en las últimas dos de Thor, interpreta y le pone la voz a un personaje. O sea, está un montón ahí. En What We Do In The Shadows también aparece. Creo que hasta en la serie aparece posteriormente. En la de los piratas también. Él es el protagonista ahí directamente. Ahí está, exacto. Ahí ya directamente protagónico. Se dirige a sí mismo. Sí, aparece un montón. Le gusta mucho figurar. Es muy figuret y nuestro amigo. Y es un hombre muy hermoso. Taika. No puedo creer que le dé tanto a Taika. Taika, llamame. Estás casado con una mujer de mi edad. Llámame. Taika. No puedo creer que le dé tanto a Taika. No puedo creer que le dé tanto a Taika. No puedo creer que le dé tanto a Taika. No puedo creer que le dé tanto a Taika.